qué tal mi gente de axel buenísimo escuchen bien llegué a la casa de una muchacha que me mandó daya daya es una amiga mía que canta escuchen bien yo le voy a proponer a ella que me va a matar y que quiero que ella se case conmigo para que se quede con mi herencia gracias por suscribirse este canal por activar la campanita y por dejar su comentario abajo de la cajita le agradezco el tiempo que se toma para suscribirse somos 66 ahorita vamos a hacer 100 y éramos desde abajo que venimos ustedes vienen luchando conmigo cada seguidor que yo subo cada premio es de ustedes también del que se tomó cinco minutos para suscribirse así que ya ustedes saben tenga activo todo el mundo vamos a suscribir vamos a compartir vamos a poner la familia a ver porque tu contenido heavy un muchacho que monta gente quien me conoce a mí el que me conoce yo no yo no si una persona me conoce el vídeo no se hace yo lo cancelo o sea por ejemplo si la joven viene y me conoce ya el vídeo se canceló porque yo no subo vídeos que se cancelan yo diario salgo para la calle a joséa y agarro el que no me conozca nada más porque hay gente que me conoce entonces si me conoce no tiene sentido le llega a esa es la vuelta estamos activos sigase suscribiendo ponga su familia velo que cada premio cuando lleguemos los 100.000 esa placa fue por mí y fue por ti que te tomate un minuto en decirle mira este tipo mire subido ese muchacho me curo pila mira por la televisión a este para que te cubre tú te quieres desestresar yo recibo nota de voz de gente diciendo ese tipo me desestresa me dicen a mi loco yo me sentía mal y yo me siento heavy porque yo me desestreso yo me curo pila hay gente que se curan pila porque que gracias a dios se entiende que un talento tu saca vaina del más allá que tú tienes adentro como una bolita dentro del cerebelo que uno saca una frase y una vaina rara de ya que a la gente le tripea y a veces tú tienes un mal día llega a tu casa prende tu televisión me ve a mí y te ven risa y te olvida que este pichu una goma que no te quisien pagar allí que se te cayó y te olvida de todo eso eso es lo que yo busco que usted se sienta bien y se desestrese y uno vive de esto también uno vive de las ayudas uno vive de diligencia esa es la vuelta estoy hablando tanto porque estoy esperando a la muchacha que venga para acá así que ya ustedes saben gracias todo el que se suscribe gracias por activar la esto es free que lo que ustedes me dicen no las mujeres son así como quieran por eso las mujeres son así la mujer cuando van a salir su maquillaje pinta labio pinta que si yo que es rubor a ceja y que tú quieres que salga no no jamás pero lo que te digo sobre suele pasar así casi siempre la mujer es vámonos mi amor y tú supiste que duran por ejemplo mi esposa yo le digo ponte el cinturón por favor yo le digo vámonos cuando yo estoy en el carro montado ella está cerrando la ventana poniéndole agua al perro arreglando las cortinas tendiendo la cama porque no se sabe cualquier cosa pase poniéndose maquillaje entre otra cosa y es un problema real real que un problema pero vale la pena porque al final ustedes después salen lindísima hay chocaron eso esos carros son de mentira la compresora está esos carros son de mentira ay si la compresora está mira el motorista tuvo que decir Mira, le di, ¿y el va vendido, eh? Pero él le hizo un hoyo. Él ni lo sintió el golpe. Él le hizo un hoyo al agua. Él no lo sintió el golpe. Tú hueles, hija, mi hijito. Mira, yo para que tú me hueles. Ajá. Yo tenía que tener grajo, eh. ¿Para qué? Claro, para que no te vuelvas. No me estás recorrando. No, porque mira, el tipo estaba para allá, ¿verdad? Y yo estaba mirando. Y ahí yo aproveché y huelí. Pero tú hueles ahí, porque tú hueles. No, de verdad. Yo le iba a ir como bebé, chépa, que no te deshidrán. Ah, desodorante, entonces. Ay, Dios mío, y en todo el fresco. ¿Por qué? Sonado. Yo estaba esperando, como quiera. Mira, Daya me dijo que te lleve. A donde ella está. Tú, tú eres bailarina o algo así. Yo soy bailarina de ella. ¿Es verdad? De ella. Ella me mandó a buscar. Sí, porque ella tiene su equipo de trabajo. Yo bailo con otra persona. ¿Con qué? Él es gay. ¿Canta? Él es gay. ¿Canta? Sí, claro. Ah, tú bailas como muchacho también. Como otro. O sea, tú y otro. Ajá, somos dos. ¿Son pájaros los dos? Yo soy pájaro. Yo no sé, yo te estoy preguntando. Sí, me gustan las mujeres también, pero. ¿Es verdad? Muy pocas personas lo saben eso. Pero él. Ajá. ¿Y para qué te la pusiste ahí? Yo llevo mi mano ahí, no para que tú me la agarres. Ah, pero así ya estaba ahí. Uno tiene que fluir porque uno se va a pasar la vida entera aburrido. ¿Y agarrarme la mano a mí te entretiene? Uno se entretiene porque por algo no empieza. Ahí yo te agarro la mano, pero ahorita tú no sabes qué fluir. ¿Qué pasa cuando yo me siento aburrido? ¿El qué? Agra la mano a ti. No, amor, porque tú no empiezas por la mano, pero después de la mano uno va fluyendo. Yo ni nada voy a decir. Claro, todo empieza desde abajo. O tú cuando vas a intimidad, tú vas directamente. Tú vas directamente al grano. No, porque cuando tú quieres intimidad con alguien, tú la agarras por la mano y ya ven. No, bueno, yo quiero intimidad. Yo comienzo así, el ámbulo de Ufua, voy bajando, voy bajando. Hasta llegar, tú sabes, uno va una vaina rolai. Pero no de que ir directamente al grano. Dale mente para que tú veas. Una pregunta de qué es al grano. Al grano, al punto. Pero tú me estás diciendo que tú quieres ir al grano. O sea, pero ir fluyendo porque uno nunca sabe. Cuando una vez nos agarramos de mano. ¿Tú te sientes desesperado? Por eso choco ahí. Que cojo un avión. Cuando viene a ver, nos agarramos de mano. Y vamos y nos sentimos heavy. Y tú te sientes heavy. Dice, ya les agarra de mano mesito. Y fácilmente terminamos en otro sitio, digo yo. O que tú me digas, papi, ya yo no aguanto más. En doble ahí a la derecha. Pero tienes que estar muy desesperada la mujer que te diga a ti por un agarrón de mano. Puede que se le dé la ocasión porque tú no sabes. Yo no sé si yo te guste pila. Y tú entraste y dijiste, el diablo, este tipo está todo, coño. Ese me lo doy yo. Y vengo yo, te agarro la mano. Se moja el 9. Tú dices, el diablo, hasta me mojó de esta física que yo tengo. Dobla aquí, papi, ven. Y ya, porque hasta nos tenemos que proteger y darle banda a todo. Porque si uno no se protege, eso no es nada del otro mundo tampoco. No es algo. Ni tú te vas a morir. Ni yo me voy a morir. Ni tú te vas a enfermar. Ni vas a salir preñar. Es un gusto bien rico que con una vez te guste y sigues repitiendo. Si no te gusta, no repite de nuevo. Y se acabó el palé. Porque tampoco es una vaina de que yo me voy a quedar con un pedazo de ti. No sé si tú me entiendas. Sí, yo te estoy entendiendo. Tú lo que no me estás comprendiendo. ¿Cómo te comprendo? Si tú me estás diciendo a mí que por un agarrón de manos yo voy a mojar. Y que yo te voy a ir a decir a ti doble. Pero yo te expliqué, more, que yo te puedo gustar. Tú no sabes si yo te gustó pila. Y yo te agarre la mano. Y tú te pongas babosita. Porque se puede dar ocasión. ¿Tú lo has mojado por un beso? Por un beso, pero por un agarrón de manos. Pero si yo te beso la mano. Ay, Dios mío, señor. ¿Tú has estado con un hombre que tú no te has sentido heavy? Sí. ¿Verdad? Ay, desagradable. Eso es lo peor que hay en el mundo. ¿Por qué tú no te sentirías heavy? ¿Cómo que por qué? Porque cuando tú ves un tipo, así que tú dices, mierda, me gusta ese tipo. Y que el tipo también se pone para ti. Y que cuando van al maje, el tipo se vuelve un disparate. ¿Qué sería el disparate que no te gustara? Que no sabes para maje. Pero que no sabes, porque todo el mundo sabe entrar a eso y moverse así. Digo yo, yo entiendo que todos los hombres saben. Eso no me mete y saca y ya. Pero que es no saber para ti. Es mi pregunta para yo pulir. No, pero hay hombres que no saben. ¿Tú sabes? Bájase al pozo. Es que no todos los hombres se bajan ahí. ¿Por qué? Y no, pero... Si tú ganas la confianza, yo te puedo bajar a tu pozo si haces tu lío. Pero tú tendrías que tener la confianza. Permiso. Dale. Esa es la razón por la que yo no ando brincando. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me bajen a mi pozo. Y el hombre que no me baja el pozo no me... Por eso yo no ando brincando. ¿Entiendes? Pero que para el pozo hay que conoce a la mujer. Por lo mismo tanto, si tú no me conoces... Porque está bien, vamos a poner... Tú tienes un novio, ¿verdad? Él conoce a una tipa. Él le baja el pozo. ¿Tú vayas bien que él le baja el pozo a esa tipa que él conoce? No. No, ¿verdad? Porque él no la conoce. Pasa la misma situación contigo. Está bien que él se la... Uso con el tono y de todo. No sé si tú entendiste. Pero lo que no está bien es que él bajó al pozo. Escúchame. Hay hombres que saben a cuáles le bajan al pozo. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero que un hombre no te baja el pozo. No quiere decir que tú seas menos que otra. Sino que no tiene mucha confianza. No te conoce bien. Igual, si tú no quieres hacerse a un tipo. Eso son... Que tú te cuidas. Porque tú no puedes agarrar el primer tipo que venga. Te lo pongo en la boca. Tú dale para allá a Rulay. Porque es que tú no sabes. Ese es otro punto. Y tú me excusas que... No, pero... Que entre ese tema. Pero yo te doy una... Yo te estoy hablando de una realidad. O sea, tú conoces un tipo hoy. Tú no puedes venir y que... Ajá, sí, ven. Yo te lo hago. Simplemente por hacerlo sentir bien. Tú no sabes el pasado de ese tipo. Tú no sabes con quién de ese tipo. Si te enfermo. Sí. Incluso. La pareja ahora. Se están haciendo pruebas. Antes de casarse. Y por ejemplo. Yo conocí una mujer que vino de fuera. Pa' donde mí. Que ella me mandó a hacer un análisis a mí. Y se lo hizo a ella. Ay, Dios. Se le llega. Y está mal. Es una persona que se cuida. Porque ella... Lo voy a tomar en cuenta. Claro. Y si un tipo de fuera viene a ponder ti. A lo mismo. Tú lo mandas. Hágase su análisis. Va llamadita. Un análisis normal. Yo me hago lo mío. Y no hay ningún problema. Le damos con tos seco. O mojado. Como tú quieras. Ay, Dios mío. Qué caso. Yo te estoy diciendo. ¿Tú ha hecho tío? ¿Qué tiempo tú tienes? Ay, mi madre. Una pregunta, eh. ¿Cómo que yo qué? Si tú ha hecho tío. ¿Tío? Sí. ¿Pero tío qué tipo? Tío con dos mujeres. Con dos hombres. ¿Con dos mujeres y con dos hombres? ¿Y cuál te ha gustado más? Con una mujer y un hombre. ¿Cuál te ha gustado más? Con una mujer y un hombre. ¿Un hombre para el lado? Ajá. Ah, porque te gustan los dos. Sí. Tú eres bis. Bis es solo. Ok. ¿Y tú crees que llega un hombre que te cambie eso? Es que no sé. Porque si tú me conociste así, porque tú tienes que cambiar. Porque debe de haber fidelidad. Debe de haber fidelidad. Cuando yo estoy con alguien que decido estar en una relación seria con alguien. Que eso casi tú nunca lo decides. Muy poco. ¿Cómo tú? Eh, lo primero que yo le digo es, mira, yo tengo esto y esto. Me gusta esto y esto. Tú eres quien sabe. Lo coge, lo deja. Porque no después de que yo esté contigo, que tengamos un buen tiempo, tú me saltame y dices, tú tienes que dejar esa loquera de estar con mujeres. Eso es lo que a mí me gusta. Si un día se me pasó la mano, está bien que tú me digas mis respetas, mientras tú estés conmigo, tú estés con mujeres. Ya es otro caso, ¿verdad? Ajá. Y un día se me puede pasar la mano, pero te doy tu brecha. El día de los motores rolai. No es que yo sea rolai. ¿Tú estás casada? No. Pero tú tienes pareja. Yo tengo un noviacito. No viví aquí, pero estábamos ahí. La mujer que tiene. No tiene nada. Ya tú sabes, un novio que vive fuera del país. No tiene nada. No, él es, él es, yo lo quiero. ¡Ya! ¿Él es qué? Yo lo quiero mucho. Pero tiene la palabra mágica. ¿Él es qué? Que él es bien. Claro. Ah, bien, sí. Él es bien, él es bien. Yo sé, yo sé que sí. Esa noche no faltaba nada. ¿Qué te falta a ti por hacer en la vida? Porque yo creo que tú eres rolai. ¿Qué sé yo? Es que mira cómo te explico. Yo soy de la gente que me da para eso. Y si un día me dio para una gente a la guapa. Porque yo es para lo que me dé. Sí. En el sentido del poder. Exacto. Y si la gente no quiere contigo. ¿Eh? Y si la gente no quiere contigo. Bueno, un problema de él. Pero tengo una fantasía. ¿Conmigo? Contigo. Pero ven acá. Ah, pero yo te estoy preguntando. Tú me estás preguntando. Estamos hablando, pero tú me entes, tengo una fantasía. Yo pensé que era conmigo y yo no me voy a sentir mal. Conmigo, porque eso no me da nada. No, contigo. ¿Con quién? Con quien sea mi pareja en ese momento que se ve. ¿Pero qué es lo que tú quieres hacer? Hacerlo en el cine. ¿En el cine? Sí. Ah, pero yo te puedo invitar al cine y tú ir con un vestidito. Yo dije con una pareja que yo tengo en ese momento. Pero tú no sabes que podemos llegar a ser pareja. Porque tú y yo nos vamos a conocer. Ya yo tengo tu número. Me mandaste la ubicación ahí donde tú estabas. Está bien, Daya fue el que me mandó a buscarte. Pero tú no sabes si esto es el inicio de una linda relación. Pero tú me acabas de decir a mí que tú tienes tu esposo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener nada contigo. Porque ella como quiere es igual que tú. No vive en este país. Pero eso no quiere decir que tú tengas tu esposo. Pero ella tiene su esposo también. Pero es un poliamor. Rulay que somos porque yo te voy a decir algo. Un poliamor. Ella me compró este carro para yo estar así. ¿Verdad? Estoy bien. Gracias a Dios. Me paga mi casa. Y porque ella tiene un esposo yo me guaquilla. Y me guaquilla. Me pone mi cuarto. Me tiene bonito. Mira, ven camisita y vaina desde temprano. Y porque ella tiene un tipo para allá. Yo me guaquilla. Dice, no, mi amor, no me haga eso. Yo la dejo fluir. Ella es lo que no puede tener más de ese tipo. Yo le reviso el celular y todo. Ahora. Y nada más tiene permiso para dos. Escúchame. Ella te tiene con lo de todo, según tú. Ella, según tú. ¿Por qué, coño? ¿Tú le quieres hacerlo malo, entonces? Yo no le quiero hacerlo malo. Ella tiene su marido. Yo te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Pues yo te estoy diciendo Así que un cautela despacio y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú di otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer Llévate de mí Que ellos no saben nada de eso Tú y yo vamos a fluir Rulay Y si se da más Le damos más de esa gente Que hagan su diligencia para ese país Y tú y yo seguimos fluyendo aquí Porque estamos en la vida Cualquier cosa puede pasar Y tú eres una mujer abierta Y a mí me gustan las mujeres así ¿Es simple? ¿Propones? Es simple porque Yo sé que a ti te gustaría Tener calor de un hombre A cada rato Igual a mí tener calor de una mujer No me digas Es más difícil Es más difícil Tú estás con él Que tú estás con él Porque estás conmigo Es fácil Tú me puedes llamar Ven papi que quiero que me dé durísimo Hoy a las 8 de la noche Y yo voy ahí Te voy a romper Y después me llama Mañana Y yo voy ahí Te voy a romper Todos los días que tú me llames Todos los días Todos los días que tú me llames Ahora Llámalo a él ¿Y cómo? Le llega Es cada año que te va a quitar ese queso Ay me quedo yo como un guito No tengo en cuenta yo Es cada año que tú Que te vas a quitar ese queso Ay Dios ¿Qué fue? No, esto está pobre No me ha llegado hoy Ella está mandando a la ubicación Yo sé dónde ella está Porque yo estaba con ella Antes de vivir Ponderte Ah, ok Pero nosotros podemos perdernos Antes de llegar ya Estos caballos deberían de arreglarla ¿Qué tiene? Está muy fea por fuera La pintura se ve como gata O mal pintado Por dentro que tiene que tener flow ¿Tú quieres entrar para ver? No Estoy hablando Ay, ¿por qué que tú te vas a aparecer la humanita? No, pero mira hay aire Tenemos un teléfono que nos llevan todo Aquí hay aire también, mira Está bien, pero estamos gastando combustible Ahí nada más pagamos una sola vez Tenemos un teléfono que nos llevan todo ahí Hay camas y te da sueño Porque tú vas a pagar la cabaña En el salón de combustible Escúchame, si te da sueño te acuestas Todo rola y además Tú la estás viendo por afuera Tú tienes que entrar adentro Para saber materiales Eso es como los CD Que tú no puedes catalogarlo por la carátula Porque tú no sabes Si adentro tiene música buena Esas son lindas ¿Tú has venido? Sí Pero son caras Es verdad Yo no sabía Pues yo no he ido Pero vamos a ir a ver ¿Para dónde? Allá Allá Pero cuál es tu problema Porque eso va a quedar entre tú y yo ¿Para tú? ¿No volve? ¿No volve? No No Y entonces ¿Para qué tú dices que está atón? Pero ven acá ¿Qué imagen es que tú tienes mía? Yo no tengo imagen, mi amor Pero ¿Qué tienes de malo? O sea, que tú eres una mujer Que yo era No, tú eres una mujer y yo un hombre Si tú decides hacerlo conmigo ¿Te haces c*****? No Y entonces nos gustábamos Y fluimos Y normal no es que yo te voy a dar hoy Te voy a soltar en banda Cuando viene a ver te doy hoy Y mañana estamos nosotros M***** de nuevo Porque tampoco no es que es una vaina Dí que Dí que Que yo te voy a dar banda Y yo te he dicho Y yo no te recogí a ti en la calle Tú y yo nos conocemos por una amiga en común Que no es tampoco Dí que Mira muchacha Súbete ahí Que te juegas 500 Eso no te hace cuero ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Que me bajas cuánto? 500 Esas son cuerdas de la calle Y tú no eres un cuero de la calle Eso es lo que La diferencia Tú no eres un cuero Y así Lo que tú quieras hacer conmigo Es por ti Pero yo te voy a decir algo Es real, real Yo gallo Que esta vida No tiene mucho sentido Porque yo tengo muchos problemas ¿Cómo así? Tengo miles de problemas Yo debo Parle cosas A la mujer que te dije Me ayuda Pero Ella últimamente está media floja Entonces yo Y para eso tú estás haciendo Sí, es coño Yo Estoy pensando Hasta más Tame, tú sabes Mira, coño De verdad De verdad Pero yo quisiera Como yo no tengo a nadie Ni doliente Ni hijo Ni nada Tener a alguien Que se quede con mis cosas Por lo menos Y yo Ya que tú estás aquí Que me estoy desahogando contigo Yo quisiera como que tú Te casé conmigo Por la iglesia Hoy Y Escúchame Ay mi madre Te casé conmigo Y Normal Nosotros Yo me mato Y tú te quedas con todo ¿Y quién te ha dicho a ti Que yo quiero heredar Ningún muerto? Pero tú es que Tú no me lo has dicho Yo te lo estoy pidiendo De favor Porque yo Quiero dejarle lo mío a alguien Porque mira Yo no tengo familia Mira el gobierno Yo soy del campo Y estoy solo aquí Mira el gobierno No quiero que se quede La policía Porque la policía También Y los que van a abusar De los míos En mi casa Yo tengo todos los tratos Y todas las cosas Que eso te puede Puede ser la tía Estapa Cuando tú te cases Con otro Un cuerno Que se yo Un poco una truchita Vete para la cuarenta Y lo que hay pira De truchita ¿Cómo para la cuarenta Y lo que hay pira Dale para allá Mucho Te encuentro una truchita De esas Y mátate No Pero que ya tú Estás aquí Y lo podemos hacer Tú y yo O tú te atrebo Amorita conmigo Mira Yo tengo una niña Yo tengo una niña Y yo no voy a poner Mi muchacha Por abajo de nadie Pero no está por abajo Por ejemplo Yo me atrevo A acelerar Hasta que choquemos Con aquella pared Y no desgranemos No, no, pues déjame aquí Espérate ¿Por qué? Me puedo montar aquí ¿Por qué? ¿Y quién te dice Que yo me quiera morir? Yo estoy muy joven Es lo primero Y mis sueños Es hacerme millonario ¿Viste? No me puedo morir pobre Entonces tú no quieres que yo te deje lo mismo Es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te hace falta amor No te da Te va a curar conmigo Solo si le sobra No, real, real Yo quisiera como morir En verdad Ay, no hable así Todo eso, amaro Hay que darle gracia Yo me matara Si tú estuvieras dispuesta Mátate conmigo Pues no te vas a morir Hoy no es tu día ¿Por qué? ¿Y quién te iba a decir Que yo me quiero morir? Y menos contigo ¿Pero por cuál es el problema? Moriste conmigo sin miedo A la misma muerte ¿O tú crees que tú te vas lamentando Ya lo me morí con este tipo Que no conozco? No, yo no quiero que tú te mueras tampoco Aunque te estoy conociendo hoy ¿Por qué? Porque no le desean mal a nadie Ah, pero tú no quieres que yo me muera No quieres matar conmigo No quieres fluir conmigo Entonces es que lo que estamos haciendo Tú mejor déjame morir Ay, no Claro Ahora Si tú estás dispuesta Hace un corito conmigo Yo no sé para qué Esa tipa es metido para acá tan lejos Si tú estás dispuesta Hace un corito conmigo Yo no le paro Yo sigo mi vida a rular Porque eso es lo que pasa Que yo siento que nadie me quiere O sea, tú me Espérate que yo no estoy entendiendo Tú me estás diciendo a mí Que tú te quieres matar Porque yo no quiero matar contigo No solo tú Mucha gente no quiere matar conmigo Entonces Yo quiero que tú hagas la diferencia Te va a gustar Llévate de mí Porque yo aprendí muchas cosas Yo sé dar el golpe de la perra, Vic Yo sé dar pila y cintura En verdad Pero yo no sé Porque aquí a mí no me duran las mujeres Por lo menos Por lo menos prueba mi beso Para ver si Si yo beso a él No, no me interesa Sabes el dato Pero es normal No No me interesa el dato Gracias Y es verdad que si arete en la lengua Sabe rico Pero si tú te vas No sé A mí me ha gustado Pero déjame ver a mí Si No Pues déjame probar por lo menos Pregúntale a un hombre Que su novia tenga ese arete Pero que si tú estás aquí Porque yo no debo preguntar Es que yo no sé Es que yo no sé mi amor Porque soy yo que lo estoy usando Pero si yo te tengo aquí Y no me mande a preguntar Amor Tú me dices Déjame enseñarte Yo me lo saco No se ve nada Para dentro de este carro Yo me lo saco Tú Me le he dado lenguazo Y ya Y ya Porque eso no es tampoco Nada del otro mundo ¿Cómo fue? Me le he dado lenguazo Y eso no es nada del otro mundo Porque eso no es algo Que tú no hayas hecho Ya Yo no soy un loco tampoco Tú Y te vas Cuando una beata te gusta Y sigue Ya Hasta que se bote las pegajosas Pero lo que te trajo La primera ¿Cuánto tú me cobras Por hacerme eso? ¿Cómo así? Dime cuánto tú me cobras Por hacerme eso Antes que lleguemos Y cuándo tú me has visto A mí que yo tengo tarifas Nadie tiene tarifas Amores Pero que uno sabe Si yo te ofrezco A ti dos mil pesos Dos mil quinientos pesos Y tú me dices Vamos a fluir Vamos a dar Y lo hacemos rápido Yo te doy tu dinero Y tú te vas Porque eso tampoco No una va Me puede ofrecer Diez mil ahora mismo Ponérmelo en la mano Ponerte esto en la mano O lo diez mil Lo diez mil Me lo puedo ofrecer ahora mismo Y te digo que no Porque que Si tú no me gustas Yo no te lo voy a hacer Está bien Pero yo lo que vamos a hacer Yo te voy a poner Yo te voy a poner los diez mil ahí Y te voy a dejar ver Yo no quiero diez mil ¿Para qué? No, y te voy a dejar ver Melo Entonces tú me lo vas a ver Y va a ver los diez mil Y tú me vas a decisión Yo no te lo quiero ver Ajá, porque tú tienes problemas Es que yo sé Si tú no me gustas Yo no te voy a hacer Ningún coro De ninguna forma Con cuarto o sin cuarto Como sea De ninguna Bueno ¿Tú estás como raro? Raro, no Yo no te gusto Dime la verdad Te pregunto Yo no te gusto No Es que yo no te puse Que tú me gustas Porque yo tengo mi novio Pero eso Él no se va a dar cuenta Este tipo Pero como quiera Tú y yo Vamos a ir fluyendo De ganta El heavy Este tipo Ni aquí vive Y mira lo que él me pregunta Que si él me da tanto Que si yo se lo mola Pero ajá El muchacho El día ayer Pero yo Eso fue una propuesta No me va Ahora ¿Cuándo habito A que si me ha sido Romeo Que te hace esa propuesta Te gusta Si te parece prudente Una propuesta Indecente Si es Romeo Tú estás hablando de Romeo Ajá Le llega Entiendes Por eso No siquiera es Romeo Por eso es que el mundo Está así Si es Romeo ¿Cómo está el mundo Según tú? Que si es Romeo Se lo hace gratis Soy yo que te estoy pagando No le quiere dar valor A lo tuyo No, no tenemos que llegar a Romeo ¿Y a quién? Yo no sé Bueno Estaba tonto Entonces Tú me escuchas No creo que era fuerte Estaba como Lo que era No Te metiste Una exótica A fuego Yo no me metí No Y no me ofenda Porque al final Tú estás en mi carro Y yo lo que te puedo Dejar por ahí Ah, pero déjame aquí Mi amor Claro Porque tú lo que me estás ofendiendo Espérate Me puedes dejar aquí mismo Bueno, pues yo te voy a dejar ahí Porque tú no me vas a ofender En mi mismo carro Cojo el metro Para atrás Mi amor Dale, tranquilo No, yo te voy a decir Donde ella está No, no me digas Que yo llego sola Bueno, tú le escribes Y ya está para allá Para la primera Porque tú no me vas a ofender A mí en mi mismo carro O sea, tú sí me puedes ofender A mí Yo no te estoy ofendiendo Yo te estoy proponiendo Que tú quieras aceptar Y a mí no me interesa Tu propuesta Bueno, pues si no me interesa Mi propuesta Para ese rato Que estuvieron Está bien Busca otra propuesta Otra propuesta mejor Por ahí Y se acabó Yo no ando buscando propuestas Bueno, usted la busca Por ahí Y se acabó O fluyo Vamos a fluir Siga con tus planes De salir de esta abrita Bueno, pues voy a salir Señora, la voy a llamar Que era una broma Nos vemos en otra